¿Qué pasa con el juego? ¿What the fuck? Creo que me acabo de puta enamorar del juego Pero si no he tenido ni una puta opción Vaya puta guapada si la dificultad es todo el rato esta Osea me voy a guardar tiros de pistola pero cagando ostia Porque si luego... para luego meterse las a este porque si no estoy jodido Vamos a ver si se puede saltar esto Vale, si que se puede saltar Vale, vamos a darle... Matarle otra vez al gilipollas este Pero ahora... Que ya se como van las cosas Vamos a... A ver que se le vea el gato ahí Hijo de puta cabrón Como no le he puesto la gato cam se pone bien en el plano el cabrón Vale, em... Lo que decía Como ya he visto como son las cosas Me voy a equipar el cuchillo de primera Si al pavo este... Le vamos a matar a cuchillazos Y la pistola me la voy a guardar para el tres cabezas ese Que de hecho me ha salido como enemigo normal moviéndome Osea que si me sale mas de uno estoy jodido Vale, vamos a... A cambiar al cuchillo Y tengo 5 de 6 balas Osea ni siquiera me dan las 6 balas nada mas a empezar Vale, y ahora que tengo... Porque tengo 169, 196 Si no me han atacado Y porque tengo 22 de pm... No tengo el pm al maximo No entiendo nada si no me han atacado ni nada WTF, no... No se que pasa Vale, supongo que si me quedo quieto Tendra que gastar el turno en acercarse Porque yo no llevo ahora Vale, eso era lo de curarse pero no le he quitado vida Y el jodoputa no se ha movido Igual desde aquí si que lo puedo pegar No es colindante Vale, si que lo puedo atacar De puta madre Le quito 79 Creo que con la pistola le quitaba mas o menos lo mismo Así que la pistola me la voy a guardar para el 3 cabezas de antes Aunque... La otra vez ni siquiera me llego a atacar el bicho este Gracias a que lo hice a distancia Pero bueno, da igual Vale, vamos a atacarle 90 Y vamos a huir a ver si nos llega a hacer un contraataque o algo Si que va a llegar 42 Mete muchísimo a los putos enemigos Y es que es el puto principio del juego Debería morirse con esto Si es igual que antes 74 y todavía aguanta Vale, no me puedo poner detrás suya Vamos a ver si aquí no... Bueno, ya hemos visto que si que llega Pero bueno Al final me mata el puto enemigo del tutorial De hecho... Estoy a 67 de vida Como me coma otro combate estoy jodido Vale, ahora si que si enemigo al piso Y que le follen O... Me parece que como sea todo el juego así de complicado Vamos... Voy a estar jodido Pero me va a gustar muchísimo también Un puto RPG difícil por fin Aunque bueno, solo... Osea me han matado al principio Tampoco comida deshidratada Antes me dieron otra cosa creo Tampoco voy a tacharlo como difícil Porque igual... Era solo ese enemigo Y luego el juego es hiper fácil Pero... Me ha sorprendido muchísimo morir al principio Que me quiten esos niveles de vida y tal Vale, vamos a... A pasar esto rápidamente Porque ya lo vi Y miraré a ver si me puedo hacer una versión Con las voces en inglés y... Y los textos en castellano Aunque estén mal traducidos y demás Porque las voces... Me dan un poco bastante grima Como... A mi es que no me gustan los doblajes Me gustan siempre las personas originales Así que... Me iba a dar grima Aunque estuviera prácticamente bien hecha Residencia del conserje Primera planta Yo cogí la poción esta Y la palmé automáticamente después Lo que voy a hacer ahora... Y Kudelka sigue con 67 de vida Voy a gastar algo de PM en curarla Porque si no... Vale, ahí está Kudelka a tope Y vamos a equipar la pipa Vale, cuchillo Sin armas Vamos a equiparle... ¿Quién tiene menos vida? Kudelka Pues Kudelka Con la pistola No parece que tenga ningún equipamiento por aquí Y el pavo este con el cuchillo Y tampoco tiene ningún equipamiento por aquí La otra vez fui al combate contra ese bicho A nivel 2 Porque hice un combate contra la cucaracha Y me subió o algo así Ahora... Voy a nivel 1 O sea que si me encuentro Al bicho de antes Estoy jodido Aún así... Quiero investigarlo todo Así que voy a ir pulsando cuadrados Sin avanzar muy rápido Vale, como me sale el mismo enemigo En principio estoy jodido Vale, ahora me ha salido la cucaracha de antes Y una especie de... Bicho más grande Voy a tener cuidado igualmente Aunque no sea el 3 cabezas ese No, no me fío una puta mierda Porque no conozco a los putos enemigos Así que bueno Vale, vamos a mover Vamos a ponerlo... Justo delante para que tanque O para... Más que nada porque Kudelka tiene la pistola Así que tampoco... Me conviene que la ataquen Supongo 160 de puto navajazo Vale, y con Kudelka vamos a... Ir al puto fondo Y vamos a hacer focus para eliminar... A los enemigos rápidamente O sea que a este le voy a atacar 134 y creo que está muertísimo Al puto pozo Ya nunca sabré lo que hace ese puto enemigo Pero prefiero no saberlo Vale, me quita 15 que no es mucho Parece que... Kudelka es bastante débil a los ataques físicos Y este es más tanque O sea que... Estoy haciendo bien en darle la pistola a Kudelka Y Eduard mantenerla al frente Vale, vamos a moverlo aquí con indante Vamos a meterle un pipazo O sea un... Un rajote en todo el puto cuello del bicho Esto de mierda 186 Iba a decir se muere de one shot Eh... Me da cosa gastar balas Así que voy a esperar con Kudelka Este parece que tanquea bastante bien A no ser que de envenenen No voy a gastar balas hasta que me encuentre al... Al cabezón ese Al de las tres cabezas Y aquí vamos a... No, escapar WTF, como quito esto No se como lo he dado a escapar Ah, con el circulo WTF Vale, vamos a simplemente rajarle Porque este se que se muere con otra rajadita Ahí está, al puto pozo Vale, entonces hay que tener mucho cuidado con la formación En Kudelka no parece que sea buena tanqueando Al menos los ataques del... Del otro bicho O sea, Kudelka siempre atrajo la pistola Y al pavo este, al Edward Al frente con el cuchillo No tiene mucho más Kudelka me sube al dos Y ahora... Hay otras bonificaciones Ahora en vez de más cero a la vitalidad Y más cero a todo lo demás Ahora es menos uno por algún motivo O sea, esto es aleatorio Y antes creo que me daban más seis a la fuerza Y más cuatro a la agilidad Y ahora... O sea, que van cambiando Esto es... No sé si es aleatorio O como va Pero... Esto ha cambiado definitivamente Voy a hacerlo de antes Le voy a dar otro punto en agilidad Pero vamos, que haya habilidades que ahora suben O sea... Bajan uno en vez de subir Me parece un poco raro Tendré que ir acostumbrándome a toda esta mierda El juego es la primera vez que juego Así que... Pero vamos, eso... Antes subía en otros valores Antes de que me mataran Así que... No sé, ya iré viendo Vale, voy a ir investigando cada pared Cada píxel Como he dicho Pues si hay cosillas Aquí ya parece que no hay nada Así que vamos a la puerta directamente Está cerrada desde el otro lado Y no se puede abrir desde aquí Vale, pero no había ningún sitio más para investigar Vale, entonces igual me dejan pasar Porque aquí antes... No, por aquí tampoco... Y por aquí no había nada tampoco Entonces... Algo... Parece que aquí no hay nada útil Vale, voy a seguir pulsando cuadrado todo el puto rato alrededor de todas las putas cosas Hasta que... Vale, hay una escalera rota Igual... Me hice algo... No, otro puto combate Mientras no me salga de tres cabezas ese que me ha matado antes Que me he quedado todo... Todo loco Estoy bien, supongo Vale, otra puta cucaracha de mierda No voy a salvar a la pistola con Kudreka Porque se gastan... Así que lo que podría ser... Tampoco... O sea, contra enemigos como este Sí que puedo ponerme en cuerpo a cuerpo y tanquear algo de daño Pero antes he recibido tanto daño de golpe que me habían puto matado y... De hecho, nada, me voy a dejar la pistola porque parece que gasta como turno o gasta algo cambiar de arma Así que con Kudreka vamos a esperar hasta que salgan enemigos duros O hasta que sepa como conseguir munición y demás Y con el pavo este vamos a rajarnos a todos los putos bichos O también... Acabo de ver que a Kudreka se le ha puesto el PM a tope al subir de nivel También puedo... No solo... O sea... No gastar balas sino quedarme tirando magia desde lejos con Kudreka Lo único que no siempre voy a poder subir de nivel para recuperarme Así que... Me han envenenado Eduard O sea que me convendría acabar el combate rápido Porque he visto que... El envenenamiento al acabar el combate se quita Así que vamos a... A gastar algo de munición Y debería ahora mover... O sea... Morir con un cuchillazo de Eduard Le quita 7 el envenenamiento Vale... No es mucho pero... Prefiero acabar cuanto antes Pues si me toca otra vez el bicho ese 3 cabezas que... Que no se moría ni para atrás Vale... La cucaracha toma por culo Eduard debería subir al 2 también ya Supongo porque no... No costaba mucha experiencia No sé si es el emulador pero tarda un cojón en cargar Parece que no sube de nivel Aquí con la escalera no me dicen nada Así que supongo que la respuesta deberá estar... En esta habitación Residencia del consejo, primera planta Vale... Igual esto es para... ¿Esto es una escalera? No, eso está roto Tampoco distingo mucho con... Con los gráficos y tal como están Vale... Está cerrada desde el otro lado Esto es una especie de escalera o algo así No... No distingo mucho Supongo que voy a estar aquí un ratillo Hasta que sepa que cojones hay que hacer Es el puto principio pero bueno... No he jugado nunca El pavo que me mató hace un rato A ver si esta vez que ya sé de que va... Lo malo es que mi estrategia era poner a Eduard al frente Que tanquea un poco más Pero el pavo tiene una pistola O sea que... Básicamente puede focusearme a Kuduka si quiere Y me lo mata de tres pipazos De dos y medio prácticamente Por lo que vi la baje a fulgor no le quitaba mucho así que... A pipazos que le follen No sé cuánta vida tendrá pero antes me aguantó un montón Porque iba con Eduard a puñetazos, tampoco le quitaba mucho Sé que llega desde cualquier sitio porque mi pistola llega desde cualquier sitio Pero bueno... Y con Eduard a ver si llega pronto A meterle una rajadita porque si no Kuduka da la palma Que la otra vez me hizo dos ataques seguidos el hijo de puta De hecho si ahora me hace dos ataques seguidos me mata Kuduka O sea, ese enemigo sería casi para huir de él o algo Pero me extraña... O sea... O el juego mola un montón porque han puesto una dificultad cerebral Nada más empezar y te jodes O es un enemigo que está pensado para huir O no sé, no tengo ni puta idea Vamos a ver si lo puto mato Ciento quince La otra vez me aguantó como veinticinco mil hostias Pero porque iba a puños Sigue focuseando Kuduka Como tenga doble turno estoy jodido Y lo tiene Vale, o le mato con esta o estoy jodido Vale, pues estoy jodido También podría curarme y tal Pero me da por culo gastar curaciones ahora Kuduka diecisiete de vida Si no lo mato con este cuchillazo Ah, tomarlo por culo Como aguanta este puto... Ah, vale Joder Iba a decir, no se puto muere todavía el puto bicho Vale, eh... Ese bicho, o sea... Vale, soy un navatazo Todo lo que quieras Pero me han puto matado antes Y casi me he matado otra vez Puto ahora Espero que me suba el nivel Edward y... La otra al menos Edward me sube el nivel Edward Plunket se llama Cuatro puntos extra Y no sé cómo será lo de las subidas de nivel Pero... Parece que las estadísticas estas serán aleatorias Porque... La otra vez me... Subían otras cosas además Ahm... Si mi hipótesis la que he comentado anteriormente es correcta Lo que más nos conviene es cada vez que subes de nivel Subir lo que da bonificación Y... Ya está Supongo que lo harán para que no abuses de una sola estadística Como yo que iba a abusar de la agilidad para tener todo el rato un montón de turnos o algo así Si es que funciona así porque tampoco lo sé Así que... Me voy a subir la agilidad Con el punto que me sobra O sea con el punto que no... Puedo aprovechar un hacha Pero... Vale... Esto... Se empieza a prender la hueá bastante Si me dan... Putas armas Más le valía al hijo de puta ese darme algo bueno Porque vamos... Con lo que costaba el cabrón... Ahora tengo que gastar PM en curar a Kuduka 100% Lo bueno es que los PM se me han puesto a tope ¿Se me ponen a tope después de cada combate? Si se me ponen a tope después de cada combate ni tan mal Porque me puedo estar curando todo el puto rato Y a bichos como ese si que podría le matarle fácil Pero bueno... Voy a equipar el puto hacha En Kuduka, no? Aunque... No tengo... O sea... Me queda una puta bala de pistola Le voy a equipar el cuchillo Hacha air O sea... Hacha air Me baja la destreza de 19 a 14 Y la agilidad de 17 a 12 Supongo que porque pesa un cojón Pero me sube la fuerza un cojón Y me sube la vitalidad No se muy bien por qué De hecho la vitalidad se ponía que no era solo La estadística que sube la vida Ponía algo más Luego lo miro Vale y a Kuduka le voy a equipar el cuchillo Aunque no parece que... Que pueda tanquear mucho Así que la mantendré un poco atrás Supongo Luego cuando me sube alguien de nivel Miraré a ver la vitalidad que... Que más subía Ahora bien... ¿Cómo cojones algo de aquí? Porque la única puerta está trancada por el... Ah... Eso era una puerta What the fuck? Ah... Fíjate que yo tengo 28 años Y... He vivido toda esta puta época cuando tocaba Y claro... Estoy acostumbrado a los gráficos actuales y ya no... O sea... Voy a mirar la puta puerta Claro... Ostia... Estaba clarísimo que era una puta puerta Nada... Soy gilipollas... No... No hay excusa... Soy gilipollas... Vale... Hay ahí lo que parecen balas de puta pistola O sea que... Va a ser lo primero a lo que voy a ir... A tomar por culo la otra puerta... Unas escaleras... A ver... Esto... Se ha encontrado balas de pistola... Cojonudo de puta madre... Eso es lo que quería... Lo único que parece que tenía un límite en las balas de pistola que pudo llevar... Unas escaleras... 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 CC por Antarctica Films Argentina